Y ahí le va mi raza Borracho, borracho Y saludamos a todos los borrachos Como los de la Rialta Coseña Ahí le va el saludo para Congas Borracho, borracho Seguimos, seguimos, se llama María Juliana Dicen la música de nuestra piedra Orgullosamente por sus echos Y recordando A los balan los panos Oye eso José Cárdenas ¿Cómo se baila? Eso, eh, eh, eh Muévelo, muévelo, muévelo Sabrosito Rico, suave Eh, eh, eh Se fue El 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 ¡Gracias!